Buen día. Buen día. Vengo con un regalito, un perfume, algo floral, cítrico, no muy dulce. Bien, algo fresco como para esta época. Como vos. Bien, vamos por acá que te muestro. Este, este es exquisito, a mí al menos este me encanta. Yo sé, qué lindo frasco vos. Otra onda, frutos tropicales. ¡Ay, qué rico! Qué rica, me recuerda a un viaje que hice al Caribe. ¿Te puedo decir una cosa entre vos y yo? En el muy hipotético caso de que este perfume fuera de regalo para Natalia Oreiro, nada, yo le llevaría este otro. Es como atractivo, le va a encantar. Puede ser, puede ser, puede ser. Lo llevo ese, ¿sí? Bueno, dale. En San Roque hay un regalo perfecto para vos. Por cada compra superior a los 500 pesos, participás por una de las 20 tarjetas con un valor de 15.000 pesos cada una para llevarte lo que quieras en nuestras sucursales. En estas fiestas, pasá por San Roque para encontrar tu regalo perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!